El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 10 de mayo, recordaremos la vida del misionero popular, director de almas, San Juan de Ávila. Juan significa Dios es misericordioso. San Juan de Ávila tuvo el privilegio de ser amigo y consejero de seis santos, Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara, Fray Luis de Granada. Dicen que él es la figura más importante del clero secular español del siglo XVI. Nació hacia el año 1500, de familia muy rica. Al morir, sus padres repartió todos sus bienes entre los pobres y después de tres años de oración y meditación, se dedicó por el sacerdocio. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Alcalá. Desde el principio de su sacerdocio, demostró una elocuencia extraordinaria. El pueblo acudía en gran número a escuchar sus sermones, dondequiera que él iba a predicar. Cada predicación la preparaba con cuatro o más horas de oración de rodillas. A veces pasaba la noche entera ante un crucifijo o ante el santísimo sacramento, encomendando la predicación que iba a hacer después a la gente. Y los resultados eran formidables. Los pecadores se convertían a montones. A sus discípulos les decía, las almas se ganan con las rodillas. A uno le preguntaba cómo hacer para lograr convertir a alguna persona en cada sermón y le dijo, ¿Y es que usted espera convertir en cada sermón a alguna persona? No, eso no, respondió el otro. Pues por eso es que no los convierte, le dijo el santo. Porque para poder obtener la conversión hay que tener fe en que sí se conseguirán conversiones. La fe mueve montañas. A otro que le preguntaba cuál era la principal cualidad para poder llegar a ser un buen predicador le respondió, La principal cualidad es amar mucho a Dios. Pidió viajar de misionero a América del Sur, pero su amigo el arzobispo de Granada le dijo, Aquí en España también hay muchos, a quienes misionar y evangelizar. Quédese predicando entre nosotros. Le obedeció y se dedicó a predicar por Andalucía, por todo el sur de España. Y las conversiones que conseguían eran tan asombrosas. Su predicación era fuerte. No prometía vida en paz a quien quería vivir en paz con su pecado, pero animaba enormemente a todos los que deseaban salir de su anterior vida de pecado. Dios le concedió a San Juan de Ávila una cualidad especialísima de ejercer un gran ascendiente sobre los sacerdotes. Por eso el sumo pontífice lo nombró patrono de los sacerdotes españoles. Un día en Granada, mientras San Juan de Ávila pronunciaba un gran sermón, de pronto se oyó en el templo un grito fortísimo. Era San Juan de Dios, que había sido antes militar y comerciante y que ahora se convertía, y empezaba una vida de santidad admirable. En adelante, San Juan de Dios tendrá siempre como consejero al padre Juan de Ávila, a quien atribuía su conversión. Los enemigos envidiosos lo acusaron de que su predicación era demasiado miedosa y de que se proponía hacer que la gente fuera demasiado espiritual. Y fue llevado a la cárcel. Allí estuvo un año. Aprovechó su prisión para meditar más y crecer en santidad. Cuando se le reconoció su inocencia y fue sacado de la prisión, el pueblo lo ovacionó como un héroe. ¡Gracias!